Ok, procedemos a resolver el problema 220. Este venín para encontrar B0. Caso 2, fuentes dependientes. Hay que cortar. Encontrar tanto voltaje de circuito abierto como corriente de cortocircuito. Cortamos ahí. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Lo primero que voy a hacer es copiar una parte del circuito. Voy a copiar esta fuente dependiente. Le voy a cambiar la dirección. Pago el precio. Resistencia. Y aquí vendría la fuente. La voy a dejar hasta ahí. Voy a hacer la transformación de fuentes. Me va a quedar así. Me va a quedar de menos 4BX. ¿Ok? ¿De acuerdo? Me va a quedar aquí 2 ohms. Me van a quedar aquí más o menos 6 volts. Mi capacitor de menos J1. Y aquí va a estar más o menos BX que resulta ser también B o C. ¿Ok? Bueno, esto es una malla. Escribimos la ecuación empezando por aquí. Observen. Es menos porque entramos por la terminal negativa de la fuente dependiente. Es menos 4BX más 2I1 más 6 más menos J1I1. Esto de aquí es BX igual a 0. 4 por menos J1I1 más 2I1 menos J1I1 es igual a menos 6. Juntamos. Tengo 2 menos J5I1 es igual a menos 6 entre 2 menos J5. Por lo tanto, I1 les queda 1.14 ángulo de menos 1, 1, 1, 8, 0. ¿Quién será BX? Pues ahí dice, ¿no? Es igual a menos J1 por esto que acabo de encontrar. Hacen su multiplicación que realmente va a ser, restarles, que va a ser... un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí vamos a tener que restarle 90. Si se dan cuenta, sería menos 111.8 menos 90. Pues no es un ángulo muy grande que es de menos 200. Entonces le sumamos 360. Y por eso nos da un ángulo de 158 grados, ¿verdad? Esto de aquí es un... o debería ser un 4. Y necesito la Z de Tevenin. Pero para eso necesito la corriente de corto. Cambio de color. La corriente de corto va así. Este sería I de short circuit. De cortocircuito. Pero eso, como está el capacitor en un corto, esto se hace un corto. Y al dependerla, dependiente del voltaje en el capacitor, esto se hace un corto. Entonces lo único que tengo en el circuito, lo voy a redibujar aquí, es una resistencia, una fuente de 6. Y por aquí fluye la corriente de corto, que son menos 3 amperes. ¿Ok? Observen la dirección de la corriente. Sale de la terminal negativa. ¿Ok? Entonces, este... Pero realmente no es así, ¿verdad? La corriente real, digamos, va así. Por eso que es negativa. Entonces, Z de Tebenínez, os obtiene de dividir BX entre menos 3. Y esa les da punto 3714, ángulo de menos 21.8. Volviendo al circuito original, ¿cómo se encuentra B0? Bueno, reescribamos el dibujo, o el circuito original con lo que acabamos de conocer. A la izquierda de la línea punteada tenemos un voltaje de circuito abierto, una impedancia de Tebení, mi corte, y conecto mi inductor, mi resistencia. Aquí está lo que me piden. J2, 1. Entonces, B0 se encuentra con un bil divisor de voltaje. La quiero en 1, y sumo entre donde no la quiero. 1 más J2, más Z de Tebení. El divisor de voltaje es para B o C. Bueno, hacen eso, y les da punto 4851, ángulo de 104 volt. Entonces, pues ahí está su Tebení. y botamas. Gracias.